Impulsamos leyes e iniciativas para construir un Estado en el que la justicia sea la misma para todos, sin privilegios. Justicia, divino tesoro. El principal problema de la Argentina es la justicia. En realidad, la ausencia de ella, o mejor dicho, ¿quién la controla? Los amigos de Macri, los amigos de Carrió, los amigos de Cristina, los amigos de De Vido, los amigos de Lorenzetti, los amigos de Rosencrantz. Siempre dije que el presidente está entre la línea de Angelici y la línea de Carrió, y va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir, pero sabe que elige o cae. O se va con Angelici o vamos a hacer el cambio en serio. Sé claramente dónde estoy y el motivo por el que estoy aquí. Es una decisión política del presidente Macri, expresada claramente en la apertura legislativa del año 2016, junto a su ministro de Justicia y alguna diputada nacional. Si yo hubiera sabido, en el momento de votar el desafuero del diputado De Vido, íbamos a pasarnos más de un año y medio en prisión preventiva, sin novedades de la justicia, el juicio oral, y lo hubiera pensado dos veces. En general, el ambiente fue un ambiente muy complicado durante estos días, de mucha tensión, de muchas presiones. Nos pareció en exceso la acordada, de donde se nos acusaba de haber vaciado y no entregar claves. Nadie se robó nada. Nadie se robó nada. Al fin yo he sido en tu vida las copas de avas, que viene corriendo a buscarte cuando ya se va. O sea que va a mantener otros problemas, ya no con el presidente, sino con otros. Así me permite amigarme con el presidente ahora cuando me lo saque a Garaván. Hola, buenas noches A ver La doctora Garrio, lo veíamos recién Dijo que su pedida de renuncia Al ministro Germán Garabano Fue una broma Y que el juicio político Del cual viene hablándose varios días Quedará más adelante Esta misma semana La expresidenta Cristina Fernández Dijo Que habían ratificado Su pedido de prisión preventiva Lo hizo el fiscal Germán Moldes Porque habían frenado El tarifazo de gas No lo habían frenado Fue en todo caso Una marcha atrás del gobierno Y fue una resolución Que votó el Senado Que tenía valor virtual No tenía ninguna vinculación Porque la decisión Se había echado atrás Esta misma semana El ex ministro Julio De Vido Antes de ser condenado A 5 años Y 8 meses de prisión Por la tragedia de 11 Se comparó con Jesús Y dijo que es un prisionero De Macri La política argentina Sigue siendo Una caja de extravagancias A ver La extravagancia No estaría mal Si las cosas Más o menos Funcionaran Pero Casi no funcionan Hay muy pocas cosas Que funcionan En lo económico En lo político Y en lo institucional En lo económico Hace una semana Un poquito más Que el dólar Está entre estable Y descendente Y parece que Todo funcionara Maravillosamente Y la economía Está sufriendo Un ajustazo Bárbaro En lo institucional Vivimos Una pelea De conventillo Entre dos Jerarquías De la Corte Suprema Carlos Rosencrant El nuevo Presidente Y el Su antecesor El saliente Ricardo Lorenzetti Increíble Lo que hicieron Estos dos hombres Esta semana Y en lo político El gobierno El gobierno Que Repite errores Que Echó para atrás Bien Claro Una idea Que tenía Para enero De Un cobro Retroactivo De tarifas De gas Para compensar El desacople Cambiario Que sufrieron Las empresas Bueno La medida Se echó Hacia atrás Uno dice La rectificación Está bien Claro que está bien Pero ¿Saben lo que pasa? Ya hace Casi tres años Que el gobierno Está en marcha Y eso Que al principio La rectificación Uno calificó De virtuoso En general La opinión pública También a esta altura Ya suena De efecto Y lo que uno Se pregunta Es ¿Qué costo Va a tener? ¿Y qué traducción Va a tener Esto Más otras cosas El enalio electoral Que ya Empieza A asomarse Todos estos temas Van a estar Esta noche En código político Particularmente El vinculado A La justicia El gobierno La doctora Carrió Lo invitamos A Fernando Sánchez Fernando Sánchez Es secretario Yo le voy a Modificar un cachito El cargo Porque es Secretario De asuntos Institucionales De la Secretaría De la Secretaría De la Secretaría No es exactamente así Pero es más o menos eso Lo importante Es que es un hombre Muy cercano A Marcos Peña Y estrechamente Cercano A la diputada Elisa Carrió Y lo invitamos También Es un Placer Y un gusto Que nos dábamos Periódicamente Con Julio De tener A Santiago Kobadero En el estudio Le agradezco Especialmente Que esté esta noche Con nosotros A ver No vamos a decir Qué cosa específica Le vamos a preguntar Porque seguramente Con algunas De las miradas Y reflexiones Va a iluminar Un poco más Este estudio Me acompaña Esta noche Daniel Fernández Canedo Con él Además de charlar Con Santiago Vamos a tratar Otros temas Vamos a hablar Un poquito De la cuestión Del gas Vamos a hablar Un poquito De la FIP Cuccioli Carrió Vamos a hablar Un poquito De Pichetto Y vamos a hablar Un poquito A lo mejor Si nos da el tiempo Del peronismo Esta es la propuesta Vamos a un corte Y estamos Con Fernando Sánchez Nuevo Fiat Argo No manejas Sentís Grupo Adrián Mercado Una empresa Íntegramente Argentina Todos tenemos Misiones Desde el primer momento De la mañana Hasta el último gustito De la noche Arcor Alimentando cada momento Del día Municipalidad De la ciudad De Córdoba Con el celular O la computadora Podés consultar Y pagar tus boletas De inmobiliario Automotores Y embarcaciones Elegí digital Tus impuestos Ya no necesitan papel Arba Buenos Aires Provincia Mil millones de pesos En certificados De crédito fiscal Para la inversión Productiva Informate en InversionesSanJuan.gov.ar San Juan Tu destino de inversión Coca-Cola Argentina Creamos juntos Vamos a sentir juntos La tranquilidad del río Un banco diferente Banco Hipotecario Más de 13.000 policías En calle Seguimos avanzando Hacia una ciudad Hacia una ciudad Más segura Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Mendoza Mendoza El viaje de mil viajes Mendoza Argentina London Supply Group Desde 1942 Forjando el futuro ¿Cómo analiza este recorrido? A ver, yo decía el otro día Que realmente preocupa a toda la sociedad Es decir, si uno convierte todas estas idas y venidas Declaraciones De personas que son No solamente serias y muy comprometidas Yo trabajo para el presidente de la nación Y trabajé muchos años Y sigo al lado de Lilita Carrió Por convicción política Es decir, creo lo que ellos creen Creo en que la justicia Tiene que ser A tiempo Tiene que ser objetiva Tiene que ser Firme No tiene que especular Y es lo que queremos Todos los argentinos Y es lo que hasta acá todavía no tenemos No ocurre Eso le iba a decir Entonces, arrancamos por ahí Para poder traducir lo que pasa En una coalición de gobierno Que quiere conseguir eso Porque nuestro desafío es ese Y nuestro compromiso es ese Entonces, hace unos pocos días Sale un fallo De una cámara La decasación penal La decasación penal Diciendo que Menem Sale libre de culpa y cargo Por el paso del tiempo Que todo el mundo sabe Que es una doctrina Que está establecida Para que en realidad Ningún pobre infeliz Sea víctima De un proceso judicial Interminable De manera arbitraria No En Menem Su forma de defensa Su estrategia de defensa Era el paso del tiempo Recursos Corte Cámara Años El sistema se lo permitió No, pero totalmente 23 años Pero totalmente Pero entonces No es víctima del sistema Fue beneficiario Del sistema Y no fue el único Entonces Un fallo posterior Del mismo sistema No puede decir Que el señor Se va libre de culpa y cargo Cuando en realidad Esa doctrina Está establecida Para la preservación De derechos humanos Es decir Que ni aún El sistema judicial Viole los derechos De un acusado Cuando en realidad Inclusive había sido Encontrado culpable Entonces Ese es el punto En el que tenemos que discutir En una instancia Había sido absuelto En la cámara revocó Pero es serio Lo que estamos hablando Porque estamos hablando Y después Vinieron las declaraciones De mi colega De gobierno El ministro de justicia Germán Garabano Que yo creo Que no fueron felices Entonces No fueron felices Pero fueron intencionadas No, no, no Yo digo No fueron felices A ver Porque a la sociedad Hay que hablarle en claro Nosotros vinimos A terminar con la impunidad En lo que nos toca a nosotros Y ayudar Y a exigir Republicanamente De otro poder Que es la justicia A que no haya impunidad Esos señores Jueces y fiscales Tienen el poder Del mundo Para que en realidad Nadie que cometa un delito Se vaya sin pagarla A mí que me importa Si es un expresidente Es más Al revés Que yo sepa En el código penal Cuando uno es funcionario público Tiene un agravante No un atenuante Todos los que somos Funcionarios públicos Cometemos un delito En la función pública Nos dan Nos dan más De lo que le dan a cualquiera No menos Entonces ¿Cómo es la cosa? Entonces empiezan La suspicacia Obvio que empiezan La suspicacia ¿Sabes por qué? Porque los argentinos Nos han traicionado Muchas veces Y nosotros nos tenemos Que garantizar Que nadie Nadie En este tiempo Nos traicione Todo lo contrario Tenemos que mirar Todos los días Mirá que hemos conseguido Cosas La ley del arrepentido Nos decían Que no iba a servir Fue prioridad nuestra Fue prioridad Del presidente de la nación De cambiemos Salió Están desfilando Por tribunales Por primera vez El kirchnerismo Dice ahora Que es extorsiva ¿Cómo va a ser extorsiva? Si lo único Que se le dice A la gente Yo le traduzco Lo habrá escuchado Públicamente Lo dijo La expresidenta Que se usa Con carácter extorsivo Pero bueno Lo que pasa Es que uno puede esperar Que un acusado Diga muchas cosas Que uno En libertad y libre De culpa y cargo No las diría nunca Digo Nadie está obligado A ser arrepentido De hecho Hay garantía Constitucional De no declarar Contra sí mismo Es todo lo contrario Ahora Tenés la posibilidad De declarar La verdad Decir Acá me llevo Un premio Cuento cómo fue La cosa Y quiénes Estuvieron involucrados Nadie te obliga A nada Ahora Cuando las investigaciones Judiciales Están bien hechas Y las pruebas Sobran en la Argentina Porque lo que faltó Es convicción Y vocación Institucional De jueces y fiscales Para poder encontrar La verdad A tiempo Porque nos robaron Años y mucho Lo que faltó Fue eso No sólo que tenían El código penal Sino que además Después tuvieron La ley del arrepentido Y bueno Sabés qué Cuando las pruebas Sobran Los tipos dicen Yo no me quiero Comer siete años En cana Voy a ver si puedo Conseguir cuatro Y uno de prisión Preventiva Y me voy a mi casa Con una hermosa Condena Pero por lo menos Me voy a cumplirla A mi casa Si tenés un delito Más o menos menor Pero tenés que contar Cómo fue la historia Si no No tenés premio Y así está Así está estructurado El sistema de incentivos No es extorsivo Es incentivo Nadie la mandó A Cristina Kirchner A agarrar ese libro Gordo Que se llama Código penal Y violarlo de arriba abajo Nadie Lo decidió Sola A Julio De Vido Que está lejos De ser un perseguido Político Que en realidad Tuvo su primer Condena por once Porque como él Administró los fondos De los recursos Del estado Terminó muriendo gente Nada más Se está haciendo justicia Extraordinario Lo que está pasando Entonces los argentinos Miramos todos los días De que no haya Un poquito de justicia Y un poquito de impunidad Y un rato de justicia Y un rato de impunidad Queremos todo el tiempo Justicia Lisa y llanamente Sin rencor Sin exceso Sin nada Es eso lo que queremos Y entonces Cuando viene un fallo Como el de Menem Que es contradictorio En sí mismo Lo que nosotros decimos es Che ¿No será que el sistema Se está asustando De que ya hizo un rato De justicia Y quiere volver para atrás? Entonces hay que tener Mucho cuidado Con lo que uno opina Y con lo que uno dice Públicamente Vuelvo a decir La impunidad No es buena para nadie Es una tragedia Para una nación Así que Si fuiste expresidente Y violaste la ley Te va a tocar Lo que dice el Código Penal Que te toque Lo siento un montón Sea Menem Sea Cristina Sean los otros Sean los que vengan Está en nosotros A ver cómo nos comportamos En la función pública Ahora Dígame Porque la verdad Que contestó muy bien Ahora Gracias Un pedacito Un pedacito Lo pasó por el costado ¿Cuál es? Yo contesto todo ¿No se sobrepasó En las declaraciones Carrió respecto del presidente? No Cuando habló de Angelisi Cuando habló de Angelisi De la opción Cuando dijo Mi amigo Si Lo separa Garabano Son dos culturas Eduardo Y después Y después Cuando dice En verdad Esto es una broma Son dos culturas Son dos culturas Bien diferentes Y nosotros los argentinos Tenemos que definir En qué cultura queremos vivir Es decir La cultura es una sola Es acumulativa Somos lo que somos Pero hay parte De nuestro ser nacional Que es extraordinario Somos felices Siendo argentinos Y hay una parte Que siempre nos mete En los mismos problemas De siempre Porque nosotros solitos Nos metemos en la impunidad En la corrupción En el menosprecio De las leyes En el jorobemo Al resto Total a mi me va bien No Todo eso también Forma parte De la cultura argentina Y hay una parte De algunos actores De la vida No institucional Inclusive Que creen Que es bueno Tener operadores No institucionales Mejor dicho No es bueno Tener operadores En la justicia La justicia Es la justicia Así que a mi Tampoco me gusta Que ande gente En nombre de Otra gente Que está en el gobierno Diciendo lo que se supone Que queremos No queremos justicia Nada más Jueces y fiscales Libre aplicando El código civil El código penal Los códigos procesales Y que le toque A cada uno Entonces Son dos culturas Efectivamente Y nosotros peleamos Para que la sociedad Y todos los que formamos Parte del gobierno Y decambiemos Elijamos Cuál es la cultura Que queremos Y tensión Va a haber Siempre No nos asustemos Tensión va a haber Siempre Por suerte El ministro Finoquero dice Al presidente No se lo puede condicionar Parte de razón tiene No, yo creo que el presidente Tiene absoluta libertad Primero porque fue electo presidente Fue electo presidente Para poder elegir Su equipo de trabajo Sus personas de confianza Obtener los logros Y hacerse responsables Y el presidente En eso es Muy sincero Se para delante De la cámara O de los periodistas Y dice lo que piensa Entonces Cuando nos va bien Y cuando no obtenemos Los resultados que queremos Entonces En eso no hay problema Ahora Las tensiones De la cultura vieja De la que queremos Dejar atrás Con lo nuevo De la Argentina No las personas viejas Y las personas nuevas O los más grandes O los más jóvenes No Los aspectos culturales Negativos que queremos Dejar atrás Que se resisten a irse Van a tener tensión Con lo que queremos ser Como Argentina Sí señor Y en el gobierno Va a haber tensión Sí señor Y por suerte Venimos resolviendo Bien casi todas En ese sentido De tensión No en él Las políticas públicas Muchas le acertamos Algunas no Tenemos autocrítica Sí señor Ahora La tensión Por ahora Por ahora Y espero que así sea Siempre Viene En el sentido De la promesa Que le hicimos A los argentinos Peleamos contra la corrupción No queremos impunidad Y ese compromiso Lo vamos a cumplir A veces no No puede pasar También que No hay todavía Porque tampoco hay cultura Argentina en ese aspecto No hay todavía El espíritu De O el sentido De coalición En Cambiemos Que falta algo ahí Que a lo mejor Carrió Podría dispararse menos A lo mejor El gobierno Podría consultar más Antes de tomar Algunas decisiones Mira yo creo que todo es perfectible De hecho el presidente hace poco Resolvió un cambio De su esquema De gobierno O de organización Del equipo de gobierno De hecho Y por eso creo que todo es perfectible Pero creo a la inversa Creo que esta alianza Cada vez es más Consistente Porque va obteniendo Lo mejor de cada uno Los estilos Son los estilos No pidan que cambiemos los estilos Mi estilo es distinto Al de muchos De mis compañeros de gobierno Y yo no pienso cambiar mi estilo Entonces Si soy demasiado frontal Hablaré un poco menos Ustedes vieron Que estoy hablando un poco menos Y trato de moderarme Con algunas cosas Pero digo Las convicciones Son las mismas de siempre Y en eso hay una coincidencia enorme Pero enorme Y yo no tengo ningún problema En decir Con personas Con las que trabajamos Todos los días Por ejemplo En la Cámara de Diputados Hay una coalición extraordinaria En el bloque De cambiemos Y mi amigo Nico Masot dijo Yo hubiese pensado dos veces No, yo hubiese votado exactamente La destitución de Julio De Vido Para que sea juzgado Como Dios manda Lo siento un montón Eso sí Es bueno exigirle A los jueces Y a los fiscales Que una persona Que tiene prisión preventiva Aunque yo la crea A priori culpable Los que tienen que decir Si es culpable Son ellos Por tanto Las instrucciones Tienen que ser rápidas Los juicios Tienen que ser rápidos Los juicios orales Tienen que ser concluyentes Las apelaciones Tienen que ser en tiempo y forma Un juicio no puede demorar 23 años Como el de Carlos Menem Por tráfico de armas Porque no es bueno Para un país Y fue un privilegio Para ese señor Que yo lo creo culpable Pero necesito que un juez Lo diga Y fue un expresidente Y hoy es senador Y yo no creo que merece Ninguna de esas cosas Lo que creo que merece Es justicia Y como creo yo Condena Gracias por estar Nosotros vamos a un corte Cuando volvamos Está Santiago Kodalov Y está Daniel Fernández Canedo Santiago Kodalov Gracias por estar Gracias especiales A Daniel no le tengo que decir nada Porque está Acá está Acá estoy Acá está Empiezo con una pregunta ingrata ¿En qué punto de desesperanza está? ¿Por qué? Porque, a ver O de desasosiego Desasosiego Para utilizar una palabra Que no sé familiar Eso es No sé familiar Así es En qué punto de desasosiego Está porque A ver, veníamos Todos estos años Veníamos hablando Hemos hablado Cuando estaba Julio Muchas veces Hubo un ciclo de esperanza Importante Sí, sí Yo creo que el año 15 Abrió una expectativa Una expectativa de renovación Indudable De alivio De alivio Y otra expectativa De transformación Que empezó a inquietar Antes de caer en el desasosiego En el momento en que el presidente Le fija plazos A la transformación Y empezamos a advertir Que se equivoca en los plazos No en el propósito No en el propósito No en el propósito Si en los plazos Y si en la metodología Para alcanzar los objetivos Estas dos cosas El error en los plazos Y los errores metodológicos Las contradicciones en que se incurren Empiezan a desvelar Porque si por un lado Esos errores son reconocidos Es decir, admitidos Por otra parte Uno entiende que el tiempo Del aprendizaje No siempre es conciliable Con el tiempo De la eficacia necesaria En la gestión pública La cosa se agrava En el momento en el cual Empieza, me parece a mí Empieza a agotarse Un capital decisivo Que es el tiempo Es decir, una cosa es Equivocarse al principio De una gestión Poder reparar en algunos puntos Acertar en otras cosas De las que podemos hablar también Pero el desasosiego Creo yo que comienza En el momento en que uno advierte Que se ha invertido Demasiado tiempo En la persistencia En el error O en la falta de claridad Para advertir lo que es indispensable Y que el tiempo que queda Para reparar esto Es escaso Allí en este contraste Entre la magnitud De la demanda Y la escasez de tiempo Creo que uno pasa a ser Un hombre desasosegado Ahora, Santiago Me parece que la Argentina Pasó de años Que venía de mucho relato A este momento Donde hay un gobierno Que prácticamente no tiene relato O por lo menos Da la idea Que no hay una Como sentar Ostas En términos De la expectativa De lo que puede venir Más allá De la crudeza Y de la dificultad Del momento Sí Yo tenía hasta ahora Una visión Unánime En ese sentido Creía que este era Solamente un gobierno Que no tenía El discurso necesario Que uno quería escuchar Pero últimamente Estoy advirtiendo Que las contradicciones Son el rasgo distintivo Del discurso que irrumpe Es decir Conflictos en la enunciación Que señalan contradicciones Que uno No puede menos que vivir Como desorientadoras Por ejemplo A ver Vamos al último ejemplo Si es cierto Que lo de Carrió Fue una broma Convengamos que fue una broma De muy mal gusto Porque Por lo menos Por lo menos Por lo menos ¿Por qué de mal gusto? Y fue una broma De mal gusto Por lo menos Inquietante Profundamente Porque lo que estaba Poniendo en juego Previamente Era una afirmación Institucionalmente Gravísima Entonces Si no es cierto Que reviste Gravedad Lo que dijo antes Porque Finalmente Se la puede Caracterizar Como una broma Yo Espectador Yo Ciudadano ¿Qué entiendo De lo que está Pasando? ¿Es cierto O no es cierto Lo que sucede En el discurso Oficial? Si figuras Fundamentales De la Corte Suprema De Justicia Aspiran A dirimir Públicamente Como una escena Teatral Conflictos Que atañen En el mejor De los casos A cuestiones De poder Pero no A las funciones De la investidura Y en lugar De escuchar Cómo se organiza Una fuerza Advertimos Cómo se pone De manifiesto Su fragilidad Por la preeminencia Del temperamento Sobre la responsabilidad De la investidura Entonces me desoriento Y uno A la ausencia De discurso Son solo dos ejemplos La sensación De una contradicción Que irrumpe En lugar De un discurso Coherente Y por último Lo del gas Te iba a decir Justo Lo del gas Está muy bien Que el presidente De marcha atrás Con una medida Que no era Adecuada Pero no es cierto Que no la va a pagar La gente Porque ¿Quién es el Estado? Sí, no, no Eso por una parte Y por otra No se puede Y creo que vos lo decías Julio Antes de tomar Una medida ¿No se la puede Consensar Con sensibilidad Política Y no solo Con intención lógica? Bueno, pero este Este es A ver Este es un punto Que quería preguntar A mí me da la impresión Que a dos años y medio Casi tres De gestión Cambiemos No funciona Como una herramienta De gestión Funciona como una herramienta Electoral Que fue eficiente Sí Por momentos Como una herramienta Política No como una herramienta De gestión Me parece No sé que No, no Coincidimos No funciona Bueno, el desasosiego Tiene su Asentamiento Primordial En la disfuncionalidad De la gestión Mucha gente Que simpatiza Con este gobierno Dice Pero no hay que Criticarlo demasiado Porque entonces Vamos a estar Favoreciendo El retorno Del que sería De lo anterior Entonces ya La pesadilla No, no No, no Porque yo recuerdo Muy bien Los procedimientos De Jean-Paul Sartre Que volvió de Rusia Y no quiso Criticar a la Unión Soviética Para no alentar El capitalismo Vigente No, no estamos Ante esa disyuntiva Ni uno exacto Pero no cabe duda Que el mejor favor Que se le puede Hacer a un gobierno Que tiene una responsabilidad En la cual Se han depositado Expectativas Es Háganlo bien Háganlo bien No lo están Haciendo bien Y no necesitan Decirme Parece a mí Que no está sucediendo Lo que pasa Que eso es lo lamentable De lo que dijo Carrió A quien yo por otro lado Le reconozco virtudes Desgraciadamente Excepcionales En la Argentina Desgraciadamente Excepcionales Pero Coincido con Sánchez Tensiones debe haber Siempre Pero la tensión En el discurso Exige coherencia Con los hechos Si no Yo no veo Lo que sucede Y el príncipe No está desnudo Como dice Christensen En el cuento famoso Así que no está desnudo Y yo lo veo desnudo Sí, pero no está desnudo Otra vez No pasa Lo que sucede Bueno, había Hay a propósito de eso Que a uno le llama la atención Y Daniel decía La inexistencia De un relato Da la impresión Que el gobierno Está buscando algún rumbo En ese sentido En estos días Hay una reunión Llamada De cambio cultural Donde la verdad Que uno a veces Escucha O ha escuchado O los que han estado Han escuchado Y han transmitido Cosas sorprendentes ¿No? Como decir Bueno, bueno Lo que pasa Que los medios De comunicación Y la dirigencia No entienden Los cambios Que se han producido Que la sociedad Si los comprende ¿Cómo es eso? Sí, no Qué extraño Es muy curioso Sí, la sociedad Entiende Y los medios De comunicación No Ahora La sociedad ¿Cómo llega A comprender Los hechos? Si no es a través De la información Esto en primer lugar Sí Bueno Todos sabemos Que en eso Cambiemos Tiene una Construcción De vínculo Con la opinión Pública Distinta O por fuera De los medios Convencionales O más institucionales Perfecto Entonces digamos Mucho el tema De las redes Mucho el tema De los medios Más marginales Pero que En esta época Tiene un replique Fenomenal Pero entonces Julio Entonces Los tres Podemos pensar esto Son ellos Los que están Informándole a la gente Entonces hay dos Fuentes de información Ellos El gobierno Que informa Y la gente Entiende Y los medios Que informan Y la gente No entiende Bueno Me parece Que es una Polarización Poco fecunda En términos políticos Y de análisis De política El gobierno Tiene todo el derecho De informar A través de sus medios Y de hecho Lo hace Y está bien Que lo haga Pero me parece Que la polarización Entre quienes Informan bien Y quienes informan mal Puede llevar A la subestimación De otras formas De análisis Que la propia Si la realidad No coincide Conmigo Peor para la realidad No No Entonces Yo creo Yo creo Que lo que está Ocurriendo Es que Desde hace tiempo El gobierno Arrastra Enormes dificultades Para transmitir Información En primer término Y en segundo lugar Para transmitirla De un modo coherente De un modo Que uno pueda decir Que se entiende bien Lo que quiere hacer En primer término Creo yo Que tiene que ver Con la posibilidad De ser verosímil En lo que se dice La verosimilitud Depende de la coherencia No hay coherencia En la información Que transmite el gobierno Yo reconozco Logros de este gobierno En primerísimo lugar Creo que lo que El presidente Ha logrado En términos De capacidad De diálogo Con el mundo exterior Es notable Que el apoyo Que está consiguiendo En el FMI Es importante Creo Creo de verdad Que la actuación De la justicia Está siendo excepcional Pero que estamos diciendo Seamos sensatos Estamos diciendo Que lo elementalmente Indispensable Se está cumpliendo No podemos darle a esto El valor de logros Trescendentales La justicia Está funcionando bien Bueno, en buena hora Menos mal El presidente Tiene capacidad De diálogo Con el mundo Era lo esperable Viniendo de un mundo Como el que venimos Lo pequeño Se transforma En gigantesco Reconociéndolo No lo sobreestimemos Admitiéndolo No hagamos De esto una panacea Y en el orden Informativo También Yo creo De verdad Que mucha gente Apoya al gobierno Y lo quiere Pero no nos olvidemos Del contexto En el cual lo quiere Contra qué lo quiere ¿Cuál es la contraparte De este querer? Está clarísimo El miedo El miedo La incertidumbre Pero mientras El capital político Sea primordialmente El temor al otro Logros propios Pasan a segundo plano La economía juega Siempre algo determinante En las elecciones En este momento No se puede decir Que la economía Esté bien Ni mucho menos Tenés un problema Pero aparte de eso Había varias velas Que se prenden Al trigo A la soja Que empiecen a entrar Pero también Se le prendía A velas A Brasil Ahora apareció Bolsonaro ¿Qué lectura ¿Qué lectura tenés De Bolsonaro En esta América Latina En este cono sur Conflictuado? Creo que es muy interesante Hacerle lugar A la reflexión Sobre este tema En Brasil En Brasil Otra parte Delincuente ¿Por qué estas tres consignas Prenden Digamos en un electorado De 117 millones La mitad Más o menos Un poco menos De la mitad Se muestra Predispuesta A llevarlo a la presidencia Este hombre Bueno Esto está hablando De un atroz Descrédito De la política Tradicional De la política De partido De la idea De que tanto El PT Como el partido De centro De Fernando Enrique Cardoso No tienen Un discurso Persuasivo Que aporte Evidencias De soluciones Que debieron Haber sido Logradas Y no lo han sido Entonces ¿Cuál es la solución? Primeramente La que lleva Comillas Porque cuando El pensamiento Apocalíptico Se apodera De la política Es el fin De la política Es el fin De la política Entonces El riesgo Primordial Que corre Brasil Es volver A quedar Situado A principios Del siglo XXI En una situación Previa A lo que Podríamos llamar 1889 Que fue La fundación De la república Gravísimo Retroceso De Brasil Y gravísimo Retroceso De América Latina A través A través Del síntoma Brasileño Porque convengamos Que las democracias Con aptitud De gestión En América Son cada vez Menos Sí Ahora Tomando No fue la reacción Del electorado En el año 15 Porque contra Qué se votó En el año 15 Quiénes son Los perdedores Cuantitativos Del año 15 Y son aquellos Que de alguna manera Subestimaron la ley A esos A los que Sembraron Inseguridad A los que Dijeron Vamos por todo A esos Se les dijo No A esos Se les dijo No El electorado Les dijo Que no Y sin que Podamos hacer Una homologación Estricta Entre lo que Pasa y Brasil Lo que puede Suceder acá Yo creo Que hay Mucho temor En la Argentina Mucho temor En la Argentina Al desmadre Institucional A lo que Pueda llevarnos Fuera del sistema Por eso El desasosiego Tiene raíz En el incumplimiento De lo que Permita Evidenciar Que se está Afianzando El sistema Si el sistema Se afianzara Teríamos Sosego Gracias Santiago Muchas gracias Por estar A ustedes Nosotros Hacemos un corte Cuando Volvamos Vamos a estar Con Daniel Vamos a hablar Del gas Del minué Del gas Vamos a hablar De Cuccioli Vamos a hablar De Garabano Vamos a hablar De Vamos a escuchar A Pichetto Vamos a escuchar A Pichetto Un corte y volviendo Y estamos de vuelta Con Daniel Hacemos esto A ver Director A ver Antes de Encender La malla Lo metemos en tema Un segundito A ver Adelante Los aumentos Tarifarios Del gas Como se componen La cuota Promedio De ser 90 pesos Más o menos Entre 90 y 100 No creo Que ese sea El camino El pago De retroactivos De cobrar De intereses A la gente No lo comparto La bronca Es que Como alguien puede pensar Que a uno Le gusta aumentar El valor de la energía Que uno Se encapriche Y por eso Lo aumenta Ante Ante Lo complejo De la situación Que lo reconoce El propio presidente De tormentas De emergencia Es Dejar atrás Una resolución Que no está vigente Lo que importa En definitiva Es la decisión Final De suspender Los eventuales Efectos De una resolución Que no se implementó Y de que los costos No los pague El usuario Esa es la voluntad De este cuerpo Y creo que es la voluntad Que hoy La tenemos que ratificar De manera muy fuerte Las fuerzas políticas Que integramos O que somos parte De este recinto Se da un paso Para adelante Se da un paso Para atrás Se da un paso Para adelante Bueno ¿Qué fue? ¿Paso para adelante O paso para atrás? No, Iguazel pagó La factura Nada Dijo que iba El aumento del 35% Y después iba Se iban a haber 24 cuotas A partir de enero 24 cuotas adicionales Y ahora va Te pregunto una cosa Si era enero ¿Para qué hacía falta Publicarlo ahora? Bueno Porque me parece Que vos tenías Que darle la señal A los contribuyentes A quien paga el servicio De que quedaba pendiente Todavía cuotas del gas De lo que había gastado En invierno ¿No? ¿Por qué? Bueno Porque lo que pasó Es que la suba del dólar Descalabró ¿No? Toda la ecuación Y golpeó Todos los bolsillos Y Pero a la vez Había que seguir Con esta señal Según el gobierno De darle a las empresas La tarifa ¿No? A las empresas Productoras de gas La tarifa en dólares Que se había comprometido En el contrato ¿No? Esto es lo que llevó Digamos a esto De ir para adelante Ir para atrás Y Iguazel en el medio Paga el costo Político De haber ido A las 24 cuotas Ahora 30 cuotas Me parece Que Tyson Le metió un par de manos ¿No? Sí Igualmente lo que Me parece que caemos En la solución Tradicional De la Argentina Que es Bueno Cuando no lo pagan Los usuarios Lo paga el Estado Como si el Estado Fuese otro Que paga Nosotros La van a pagar Los contribuyentes Claro Exactamente Otra cosa Es cierto Es cierto que Iguazel Cobró Porque vamos a decir Las cosas Con justicia Cobró Porque los radicales Le dieron Porque desde Acá Digo Se divulgó menos Pero la verdad Desde dentro Del propio macrismo Hubo mucha bronca Con esto Se divulgó un poco menos Ahora La pregunta es ¿Por qué Iguazel Marcha atrás? Marcha atrás ¿No tenías algo del dólar? Sí Bueno Dio marcha atrás Abajo de los 38 pesos ¿Estos en línea estamos fenómenos? No A ver Lo que tenés Es el menor valor del dólar Del último mes En el mercado minorista 37,70 Por ahí Un fenómeno La Argentina ¿Cómo anda? Bueno Tenés un 12% abajo De lo que fue Después fue el salto Lo que pasa es que ¿Cuánto está la tasa? La tasa de interés Está en el 74% Hoy volvió a ratificarse Esta tasa de interés Máxima En lo que son Las letras de liquidez Esta que El Banco Central Coloca en los bancos 74% Claro Una tasa tan alta Que lo que te está haciendo Aparte Es Bueno Bajar el dólar Por lo menos Es lo que se vio En los últimos 10 días Muy 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 fuerte A pesar Te digo que En las últimas 48 horas Se complicó bastante El panorama financiero Exterior Donde la tasa de interés En Estados Unidos Fue para arriba Cayeron todos los mercados Acá el dólar fue para abajo Pero lo que tiene Argentina Es que el dólar va para abajo Pero el riesgo país Sigue para arriba Ojo Que sigue la desconfianza En torno a lo que puede pasar Con el pago de la deuda Argentina En el mediano plazo Las tasas 74% Esto a la actividad económica Obviamente Para abajo Muy duro Después te voy a decir Algo de lo que pasa Con la FIP Y la recaudación Ahora Porque íbamos precisamente Creo que Lo teníamos al amigo Cucholi Por ahí ¿No? Pero Bueno Esta fue Este Garabano ¿Por qué están los dos? Porque Con los dos Estuvo lidiando La doctora Carrió A Garabano Porque ya Lo que hablamos Lo dijo Fernando Sánchez Que incluso lo critico también Por las declaraciones que hizo Sobre que no es bueno Que lo que es presidente De esta empresa Y con Cucholi Porque le habían tocado Un par de alfiles A la doctora En la FIP Sí Hubo Bueno Uno especialmente Que fue Jaime Misikovsky Que ahora Leandro Cucholi Bueno Dicen en el entorno De Cucholi Que arregló todo Con Carrió Entre estas cosas Porque Puso al Ex titular De la FIP Alberto Abad En un consejo asesor Y porque Quien había sido desplazado Gran valor Alberto sin duda Pero aparte Quien había sido desplazado Misikovsky Que había sido el hombre Que en realidad Había seguido Todo el proceso De lavado de dinero De Lázaro Báez Fue el hombre Que más batalló Desde la FIP Exactamente Contra Lázaro Báez Bueno Ese hombre Era va a estar En un puesto De investigación Destacado Puesto por Leandro Cucholi Para el trame En investigar Lavado de dinero Me parece que con eso Cucholi y Carrió Bueno Por lo menos Llegaron las pases Por eso habrá dicho La doctora Que era toda una broma No sé No sé si era lo único Habrá que ver En los próximos días Lo cierto es que La verdad que Escaló un poquito De más La Pero bueno Ahora Se aplacó Te digo una más Respecto de la FIP Dale ¿Sabes cuál es el problema que hay? Un problema que hay Es que como las Hay un problema No hay mucho Estamos mucho Estamos en Suiza No Hay un montón Pero uno de los problemas que hay Que es que la tasa de interés tan alta Lo que está en el mercado Esto es 74% Que por un descubierto A una empresa Le cobren 75% O más En algunos casos Para las PYMES Bueno Lo que está haciendo Es que Entre El tema es ¿Pago los impuestos? ¿Pago la tasa de interés? ¿O vendo los dólares? Bueno Hay un plazo Que tienen las empresas PYMES Que le dio la FIP De 60 días Para postergar el pago Porque lo que está viendo Es que está la cadena de pagos Muy estresada Bueno Todas las PYMES Están llegando a los 60 días Antes Hace dos meses atrás Tenían los 60 días Pero a los 30 Más o menos Liquidaban los impuestos Ahora están En el tope De los 60 días Y el tema es ¿Qué pasa con la cadena de pagos? Que está estresada al máximo Porque hoy vas a cualquier lado A cobrar Y te dice ¿Por qué no venís la semana que viene? Porque hoy La verdad No me siento bien Vení la semana que viene Creo que el estrés De la cadena de pagos Es algo que va a haber que seguir Muy de cerca Y que aparte Las altas tasas de interés No solo afectan A la actividad Del sector privado Sino también puede afectar La recaudación De la FIP De la FIP Hay que estar atento a eso Antes de ir al teatro Vamos un segundito Al Congreso A ver Señor Senador Rosas Tiene la palabra Ah, perdóname Porque yo la La escucho siempre con atención Así que que me respeten Señor Senador Rosas Tiene la palabra No, estoy hablando yo todavía Ah, no Yo no terminé Yo no terminé Tiene usted uso la palabra Señor Pichetto Que me dejen terminar De hablar Que No, no Tranquila Tiene uso la palabra Señor Senador No, no se arrodille Quédese tranquilo Usted nunca se arrodilló No, claro Le ruego a las señores Senadores que no dialoguen Por favor Senador Pichetto Termine su Su orgullo es infinito Bueno Este fue un cruce Minué Un cruce que tuvimos Esta semana El día que se debatió Justamente El El Proyecto para anular El aumento Que ya había sido anulado Pero no importa Del gas Del gas Efectivamente Un cruce Que demuestra El grado De tensión Que hay Entre La doctora Y el senador Pichetto Y no es solo Por No es nuevo Primero no es nuevo Segundo No es solo Porque el senador Esté construyendo Tratando de construir Una alternativa Sin el kirchnerismo Es también Porque todos sabemos Que en manos Del senador Pichetto Está por lo menos Una de las llaves Que tienen que ver Con la posibilidad De desafuero De Cristina Fernández Y que además Hoy mismo Tuvo otra vuelta De tuerca Cuando el fiscal Moldés Ratificó El pedido De prisión Preventiva Que viene Enganchado Con el pedido De desafuero Que hay que esperar Que confirme La cámara La cámara Efectivamente Pero fue divertido Ahora vamos al teatro Un segundito Porque En el teatro En el teatro Regina Se están haciendo Lo que hablamos recién Con Valdolof Estas Estas jornadas Del cambio cultural Que organiza El PRO Con Digo Uno de los Entusiastas De estos Marcos Peña El jefe de gabinete Pero los Intelectuales Que aportan Son Jaime Durán Barba Y Alejandro Rosich Acá los tenemos Son los dos Son los inspiradores De este encuentro Están yendo Unas 300 personas Por día Todos Vinculados Al gobierno Funcionarios Fueron invitados Todos los ministros Y yo te diría No es que están Obligados A ir Pero el consejo Es Que vayan Yo te digo Yo te voy a decir Que va a salir De acá Es difícil Esta cosa De que La sociedad Entiende mejor Los cambios Pequeños Que Lo que logran Transmitir los medios Es muy complejo A mi me supera Yo sé que Marcos Peña Lo desarrolla muy bien Esto Pero a mi me supera Lo que Me parece que no soy El único que lo supera Te digo Hubo un ministro Que fue el primer día Porque dijo Yo lo consulté Y digo Que tal Me dijo Y fui el primer día Para sacarme esto encima O sea Que no hay mucho No hay mucho plafón Mucho entusiasmo Por esta Por estas jornadas De cambio cultural Pero bueno Esta es la impronta Viste Igual te diría Que esto Si que puede ser Producto del dólar Quieto Porque con Con el dólar Tan efervescente Como estaba Esta revista Es probable Es probable Y cuando pasa Esta cosa Hay tiempo para el ocio Si Bueno Tenemos que irme de cero Dale Cuando vos digas ¿Lo hacemos? Si Claro A ver director Arrancamos Como siempre con el oro Bueno Aquí estamos Aquí estamos Con El oro Para el gobernador De Neuquén Omar Guterra Hay que explicarlo Un cachito Hay que explicarlo Porque No es un oro fácil A ver ¿Por qué le damos El oro Al gobernador De Neuquén? Porque Firmó esta semana Un segundo convenio Con el gremio De los petroleros De Guillermo Pereira Si ¿Con qué objetivo? Con el objetivo De blindar Las huelgas ¿Qué quiere decir? ¿Que no puede haber huelgas? No, no es que no puede haber huelgas Que no puede haber huelgas Y paros sorpresivos Esto no implica Que no se discutan salarios Que no se discutan aumentos Pero no pueden haber Huelgas Sorpresivas Que interrumpan La actividad En Vaca Muerta ¿Vos sabés Que tiene que ver Vos tenés Vos tenés para explicar Primero ya tenían Un convenio especial Con Pereira Los petroleros Para el tema Vaca Muerta Pero aparte También se engarza Esto con el tema De la tarifa de gas Porque si hay algo Que el gobierno Nunca puso en duda Fue el tema De cumplir con los contratos En términos de darle El precio del gas A los productores Que garantice Lo que viene siendo Toda la proyección De las inversiones En Vaca Muerta Evidentemente Cuando el gobierno Dice acá Hay tres o cuatro Apuestas A las cuales Corona Al sector agropecuario Con un dólar alto Y primero Bajando retenciones Después poniéndole alguna Cuando ya estaba muy alto El dólar Y después Vaca Muerta Donde sigue coronándolo Y logra este acuerdo El gobernador Que me parece bien interesante Es muy interesante Es muy meritorio Nosotros En un momento De política flaca Le damos el oro Por haber logrado Este acuerdo Y a ver Proteger un cachito La riqueza Para que salga un poquito ¿No? Hace falta Para que llegue Para que llegue Plomo director Esto es muy Muy cantado Muy sencillo Julio De Vido Cinco años Y ocho meses De prisión Inhabilitación Perpetua Para ejercer Cargos públicos Motivo Tragedia de once Dos mil doce Cincuenta y un muertos No Se lo condena Por las muertes Se lo condena Por Defraudación Al estado ¿No? Por El mal mantenimiento De la red de ferroviaria Sí Y aparte El costo más doloroso De la corrupción Me parece Efectivamente Sin ninguna duda Alguien dijo por ahí Más allá de que tiene Un Un impulso Del dolor Muy comprensible La Argentina Es un país mejor Después de este fallo Fue el padre De De Medellín y Reyes Efectivamente Y vamos con El Pinocho Y se la lleva A un hombre Que quedó con la cara Morada esta semana Y se A ver A ver Como lo que Lo haya agarrado Tai Cobro Sí Pero Me parece que No dijo toda la verdad ¿No? Porque primero ¿Qué dijo primero? Dijo A ver Los que están criticando Al comienzo de semana Fue ¿No? Los que están criticando En verdad Son militantes Kirchneristas Después dijo Bueno Me parece que No alcanzamos A medir bien El impacto Que esto iba a tener Lo que pasa Es que cuando Tenés que explicar Estas cosas Tenés que explicar Estos aumentos Y que tenés que explicar Que vas a compensar A las empresas Por la suba del dólar Cuando tenés una situación Tan recesiva Como esta Es muy difícil Es muy difícil Pero este señor Con el mayor respeto No dijo toda la verdad Esto es Pinocho Acá Y en la China Si estuviera acá Digo también Nosotros nos vamos Hasta el jueves Gracias Chau